El centro de la minilla Bueno pues, venimos del centro de la minilla Lo primero que hicimos fue realizar un proyecto con todos los alumnos de bachillerato En el que tomamos unas medidas en una esplana al lado del instituto Después tomamos esos datos y calculamos el área Para saber si no tomaba igual el resultado Otro día, otro proyecto, bueno mismo proyecto pero hicimos otras cosas Tratamos de, con un mapa de Gran Canaria, pues representarlo en el QGIS Y bueno, eso hicimos Vale, ahora este grupo que estamos aquí, que somos voluntarios Vinieron otra vez los profesores de geomática de la universidad Y tomamos en un jardín trasero del instituto Las medidas de dicho jardín para después crear nuestras propias ideas De lo que podríamos construir ahí detrás Bueno, y ahora viene mi amigo Imar que va a explicar con los datos que tomamos Como hicimos la modelación 3D del terreno Buenas tardes Bueno pues, como dijo mi compañero Ako y Dan Tras la toma de datos en Jardín 3D Instituto Realizamos primero una tabla en Excel con esos datos Y calculamos, pues, las coordenadas de todos los puntos Para después poder pasarlos al topocal Y realizar ese mapa de curvas de nivel que están viendo en la pantalla También al hacer esto Nos dimos cuenta de que en la realidad Los trabajos o problemas a resolver No son tan fáciles ni tan perfectos Como nos plantean en el instituto En matemáticas o en física Sino que siempre, pues, suelen haber O sea, pueden haber Contratiempos O algunos inconvenientes Por ejemplo, pues, que a la hora de Medir un punto con el topografo Que Hay un árbol delante O simplemente a la hora de realizar los cálculos De las coordenadas Una confusión Pero todo se termina solucionando Y después allí Pueden ver al otro lado Ya el mapa en relieve Con la triangulación Realizado en SketchUp Por mi compañero Ako y Dan Y bueno, ahora Tras estos Mapas y trabajos realizados Mis compañeros Plantearon una serie de propuestas A realizar En el instituto Y bueno, te dejo pasar ahí ¿Por qué? Buenas a todos y todas Mi nombre es Elian Y gracias a las dimensiones Obtenidas de terreno aprovechable Que tenemos en nuestro centro Por mis compañeros Ako y Dan y Mar Karen y Pedro Mi propuesta ha sido diseñar un parque de calistenia Y para aquellos que no sepan qué es la calistenia Es un deporte Cuya reputación Ha aumentado muy rápido Este último año Y se basa en Realizar ejercicios con el propio peso corporal Adoptando la mejor postura posible Este parque Podría ser utilizado Por ejemplo En los horarios de educación física Así nos podrían enseñar Unos ejercicios más técnicos De esta disciplina O también Para aquellos interesados Durante los horarios del recreo Muchas gracias ¿Algo yo? Sí ¿Por qué? Si no, no pasa nada Vale ¿Estaban por aquí? Bueno ¿Utiliza? ¿A tú? Bueno, como habían dicho mis compañeros, ¿se le escucha? Vale. Gracias, gracias. Bueno, pues ya como habían dicho mis compañeros, los de geomática de la Isla Minilla, habíamos estado utilizando el SketchUp para hacer ideas de cómo podríamos utilizar el jardín trasero. Yo en mi caso hice un búnker de gaming, bueno, un búnker por así decirlo, sé que se aparenta un montón, pero pues bueno, porque la verdad, no sé, me parecía buena idea eso también. Y además, por otra cosa también, porque es que, bueno, tengo una pregunta que hacerle. Si alguna vez cerrasen, bueno, si por un tiempo cerrasen todos los estadios de fútbol, de baloncesto, de tennis o de cualquier deporte, ¿cuántos de aquí se enfadarían? Bueno, pues esto en verdad no solo tiene que ver con los deportes, puesto que también hay comunidades de eSports, es decir, deporte pasivo. Me refiero a videojuegos como es el caso del FIFA o de Minecraft también, por ejemplo, League of Legends, World of Warcraft, hasta, miren, hasta en mi caso, por ejemplo, Smash Bros. Que es que hoy, bueno, entre este año y el pasado ya han cerrado dos locales en los que bastantes, o sea, en las que habían bastantes competiciones. Y a mí eso, la verdad, o sea, no me gustaría que se cerrasen todos los, o sea, todos los estos. Porque la verdad, las competiciones ahí son bastante interesantes y, bueno, sirven también para muchos, la verdad, o sea, sirven también bastante de desquites. Bueno, claro, hay aquí, intuyo aquí, que ahora muchos, que se alivien un poquillo del estrés de los estudios con el deporte. ¿Entuyo? Bueno, esto. Pues eso es todo, esa es mi idea. Gracias. La última de las propuestas trata de aprovechar el espacio más amplio del patio trasero para colocar una serie de rampas que pueden usarse tanto para skate como para patines, patinetas o bicicletas. El principal incentivo es que se use con el Departamento de Educación Física para proponer una modalidad diferente de deporte, fuera del clásico, que sea fútbol, baloncesto o balonmano. Sino deportes que se practiquen normalmente fuera de centros y que nadie tenga una regulación o haya ningún equipo de ese estilo. Por último, agradecer a Don Esteban que ha estado con nosotros durante todo el proceso y que ha tenido que ayudarnos cuando el tiempo se nos echaba encima.